Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver chicos una tanda nueva de spots dentro de este gran mapa nuevo, que como se llama, territorio remoto, nunca me acuerdo de como se llama. Así que nada, vamos directamente a verlos y antes de nada simplemente recordar que este spot o que este vídeo no sé cuándo lo estaréis viendo porque ya lo estoy grabando un día pero no sé cuándo lo publicaré. El caso, si no lo sabéis, que imagino que ya lo sabéis muchos, este spot de aquí ya está parcheado por si alguien dice que no me sale tal, pues que sepáis que está parcheado. Así que nada, simplemente que lo sepáis y ahora ya vamos sí que sí con los spots. Los primeros spots chicos que vamos a enseñar no los he descubierto yo, los ha descubierto un suscriptor que se hace llamar IamSexy, por lo menos así se hace llamar en Twitter. Y bueno, me pasó un vídeo que hizo con un montón de spots y de ahí yo he cogido los mejores o bueno, los que no conocía y que creo que pues merece la pena que los conozcáis, enseñarlos y están muy bien. Así que bueno, muchas gracias a este suscriptor porque la verdad es que se lo ha currado mucho y ya veréis que están muy bien los que vamos a ver. Bueno, primero de todo es para subirnos encima de estas máquinas, que ya sabéis que hace poco subí también otro vídeo spots en este mapa en el cual enseñaba a subirnos en ellas. Pero bueno, simplemente que sepáis que también nos podemos subir a esta, tan solo tenemos que romper todo lo que hay aquí, nos lo cargamos tranquilamente y una vez que esté todo roto, tenemos que buscar la opción de bautear. Vamos a cargarnos esos vasitos rebeldes. Así que nada, tan solo tenemos que buscar, ya os digo, la opción de saltar. Ahí está, nos la ha dado y una vez que la tengamos, pues como veis, subirse aquí es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues fijaros, podemos petarle el mocholo, ¿no? La cabecita, si deja el muñeco a hacer... muñeco, por favor, ya. Si deja hacer el muñeco cosas raras, pues podemos matar al que entra por ahí dándole la cabeza. No se va a esperar jamás que estemos aquí. Podemos matar a los que saltan de escalera. También podemos cubrir a los que entran por este pasillo. Tampoco se esperarán que estemos aquí, sobre todo si es Virgilio, ¿no? El personaje que tenemos. Y luego, pues además, si nos ponemos en plan chulos, ¿vale? Esto ya si nos ponemos en plan guays, pues podemos, como podéis ver aquí... Vamos a abrir bien, para que lo veáis. Podemos, pues, pillar justo a los que entran por la zona de baño, desde una altura que tampoco se van a esperar. Así que ya os digo, un spot bastante chulo y que creo que puede dar mucho juego. Vamos ahora con otro. Estamos ahora con Maestro y vamos a ver un pequeño truco. Para quemar las típicas cargas de Ivana y de Thermite que suelen colocar, pues, en este garaje. Ya sabéis que este punto, pues, se puede defender y muchas veces, pues, Thermite abre directamente aquí. Entonces, ¿cómo vamos a defender esto con Maestro de una forma un poquito disimulada? Muy sencillo, chicos. Nada más que empiece la ronda, ¿vale? Según empiece, lo que vamos a tener que hacer es que romper... Bueno, tenemos que romper, perdón, esta ventana. No sé ya ni hablar, madre mía. Y una vez que la hayamos roto, tendremos que salir corriendo para acá y colocar la torreta de Maestro. No os preocupéis porque no os pueden matar desde allí, mientras la colocáis, porque no da tiempo. Y lo único que sí que tenéis peligro es de que os maten directamente desde... Uh, madre mía, esto lo han cambiado también un poco. También puede ser que os maten desde esta zona. Pero si sois muy rápidos y lo hacéis según empiece la ronda, no os pillan, ¿vale? Colocáis la torreta, ellos se asustan porque se van a pensar que vais a salir a hacer spawn pick, con lo cual se quedarán como quietos apuntando, ¿no? O moviéndose así. Y en ese rato que ellos están haciendo eso, vosotros tan solo tenéis que volver y meteros para adentro. Ellos no sabrán que habrá ocurrido, habrán visto que ha salido Maestro. Pero en cambio, vosotros lo que habréis conseguido es tener ángulo con la torretilla directamente a las cargas de Thermite. Y ellos, pues, lo más seguro es que no se esperen que haya una torretilla de Maestro. Sí que es verdad que está vistosa, porque se ve que está ahí. Pero, vamos, si eres Thermite y has visto al Maestro salir, imagínate que somos Thermite. Ahora nosotros saldríamos así, mirando esta zona, mirando ahí arriba, que es donde ha salido. Pero en ningún momento nos vamos a poner a mirar que ahí hay una torreta de Maestro, ¿vale? En todo caso, ya vendríamos para esta zona y colocaríamos aquí nuestra carga. Y desde arriba nos la cargaremos. Sí que es verdad que en el momento que os pillen una vez, van a campear la torreta de Maestro. Pero para cargarlos, la primera carga de Thermite viene perfecto. Y así ayudar al Bandit que quema y demás. Así que ya os digo, muy buen spot, porque os podéis quemar bastante bien las cargas. Y va a ayudar muchísimo al equipo. Vamos con otro más. Vamos a hacer ahora uno, que es básicamente para cortar la entrada de los atacantes, ¿vale? Para ello lo que haremos será venir a la zona de dormitorios. Y una vez que estemos aquí, vamos a campear esta ventana. Que además se suele entrar bastante por ella. ¿Qué vamos a hacer para campear esta ventana? Muy sencillo, chicos. Tendremos que venir a la zona de lavandería, abrir aquí un pequeño agujero, ¿vale? Vamos a abrir, bueno, un pequeño. Quien dice pequeño, dice un agujero así kilométrico, que es lo que voy a hacer yo para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces abrimos aquí tranquilamente. Si se abre mejor. Ahí está. Vale. Yo creo que ahí, ahí yo creo que va a ir bien. Vale, una vez que esté eso abierto, vamos a calcular mirando, para que os hagáis una idea. Pero una vez que esté eso abierto, tendríamos que abrir también esta zona. Vale, vamos a abrirla así, dándole por todos lados para que se abra bien. Y una vez que tengamos también abierto esto. Vamos a abrirlo un poquito más con la pistola, que ayuda más. Ahí está. Vale, y una vez que tengamos esto abierto, bueno, ahí se ve. También tendríamos que abrir esta zona de aquí, ¿vale? Y una vez que esté todo esto abierto, que ya veis que es bastante. Así que tal que con maestro quizás no sea lo mejor. Pero con un otro personaje que tenga piñe de impacto o algo, pues podéis abrir mucho más fácil. Pero ya veis que una vez que esté todo esto abierto. Vamos a abrir aquí también bien. Ahí está. Vale, vamos a tener un ángulo muy bueno. Algo que viene a ser la ventana de entrada. Ahí lo tenéis, ahí lo tenemos, la ventanita de entrada. Vamos a abrirla bien ahí. Y como podéis apreciar, pues podéis tener aquí un pic muy fino a través de tres paredes. Para reventarlos. Está bastante, bastante guay. Me hace gracia el sonidito que hace el arma. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué van a ver ellos? Pues es muy sencillo. Vamos a recargar para enseñarlo. Vamos a salir. Y ellos obviamente van a ver que está todo roto. Pero sí que es verdad que les va a costar bastante averiguar que hay uno ahí al fondo, ¿vale? Es donde no te esperas que haya nadie. O sea, tú sumas por aquí y dices, uy, está roto. Pero vale, que sí, que se te puede ver ahí, ¿no? Obviamente no es el spot del escondite del siglo. Pero sí que es verdad que los enemigos los va a sorprender que esté todo abierto y se van a rayar, ¿vale? Además de que, bueno, tenéis un par de barrotes, tenéis la encimera de cobertura y demás. Y además, con que os echéis un poco para allá, si estáis ahí al fondo, pues ya estáis a cubierto. Y bueno, y vais a evitar que entren con facilidad. Así que, bueno, también un spot bastante sencillito, pero que yo creo que puede ayudar bastante. Vamos con otro más. Este, la verdad, es que es de los que más me ha sorprendido. Que me ha pasado, ya os digo, este suscriptor. Y me ha agradado muchísimo porque es bastante épico si sale. Sí que es verdad que la probabilidad de que salga, pues quizás sea baja. Pero bueno, puede molar mucho el día que os salga. Así que vamos directamente a enseñarlo. Bueno, como pocos sabréis, imagino, aquí arriba hay una dronera. Yo no sabía que existía una dronera aquí arriba. Que como podéis ver, si metemos el dron, donde nos lleva es directamente a esta pequeña sala, ¿no? Donde además, mirad, está la bomba y demás. Entonces, bueno, muchas veces, pues aquí quizás se estén campeando, escondidos. Puede que aquí haya tumbado, donde está el dron al mismo, un maestro con la cámara. Puede que haya un eco. O sea, que cabe la posibilidad de que aquí haya alguien campeando. Incluso aquí metido debajo de la mesa, que muchas veces se esconden ahí, para manejar drones y demás. Que por cierto, también tenemos, no sé si habéis visto, otra dronera aquí. Que de hecho, mirad, vamos a bajar a por nuestro otro dron. Que creo que está, si no recuerdo mal, está aquí, ¿vale? Vamos a recogerlo para que también veáis a dónde da esa dronera. Que bueno, no es un spot como tal, ¿no? Saber dónde está la dronera. Pero yo creo que es curioso que lo sepáis. Que el mapa está, bueno, lo ha salido hace poco. Y no todo el mundo se conoce todas las dronelitas, ¿vale? Aquí también tenéis otra, por si no lo sabíais. Pero bueno, en el caso, vamos directamente... Ah, bueno, y también tenéis este pequeño spot. Ya que estamos, lo adelantamos. Que es que podéis coger, pues, este pixel. Que, oye, que está bastante bien, ¿vale? Esto lo he descubierto yo, pero no es del suscriptor. Pero bueno, que sepáis que existe. Y que podéis pillar un pixel desde altura. Que bueno, siempre viene bien. En el caso, vamos a la dronera. Que era lo que os estaba enseñando. Que estaréis diciendo, joder, me voy. Pero enséñame la dronera, tío, que es a lo que he venido. Bueno, vamos a enseñar la dronera. Esta da directamente aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer lo siguiente. Y es un pequeño spot de... Bueno, espera, vamos a dejar los droneles preparados para que los veáis. Un pequeño spot de granadas. Ok, vamos a dejar este aquí, yo creo. Y el otro, vamos a sacarlo de aquí. Porque si no, lo vamos a volar con la piña. Vale, así que vamos a hacer un par de spots de granada. Vamos con el primero. Bueno, tan solo tendríamos que, pues, tener un poquito de puntería. Que yo en este caso tengo quitado la mirilla. Pero como veis, la piña cae. Y bueno, en este caso hemos tenido muy mala suerte. Porque ha caído justamente encima de esto. ¿Vale? Pero por lo normal no cae aquí. Vale, por lo general, perdón, no cae aquí. Y suele caer en el suelo. De verdad, pero más fue mala suerte. Os puede ocurrir. Pero sería... Bueno, es de ser desgraciado. De todas formas, os recomiendo tirarla desde este lado. Porque hay menos posibilidad de que ocurra eso. ¿Vale? Y lo mismo, chicos, con esta. Voy a mirar a ver si... Si, no sé, hay algo raro. Pero aquí no hay nada raro. ¿Vale? Aquí cae directamente a la puerta. Imaginad que hay alguien piqueando. Pues vosotros cogéis vuestra granadita. La coláis. Y como podéis ver, cae ahí. Y ¡pum! Revienta. ¿Vale? Muy buen spot, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido, yo creo que de los mejores que hay en este mapa. Junto con... Pues bueno, con todos los que os he enseñado. Que la verdad es que están muy chulos. Luego también hay otro. Que me había enseñado este chico. Que, bueno, a mí no me ha gustado mucho. Pero está bien, ¿vale? Si lo queréis hacer, simplemente os lo muestro. Simplemente es que rompáis estas dos paredes. Perdón, esta. ¿Vale? Y una vez que tengáis esta rota. Y un poquito más esta. Esta es que la he roto un poco mal. Ahí. Así. Esto obviamente con piñas de impacto. Pues que sepáis que aquí podéis pillar este pequeño ángulo para... Para reventar a los que vienen por ahí. Vaya. Opa, que se me da esto a la... Ahí a cuenca, ¿vale? Entonces ahí veis que podemos, pues, pillar a los que entren desde una posición ventajosa. Vaya. Así que nada. Espero que os hayan molado muchísimo estos spots que os he traído. Obviamente traeré más. Intentaré traer también de cámaras de Valky. Que lo tengo, vamos, a puntito ya de subirse. Quizás incluso lo suba después de este. Ya veré, chicos. En el caso, espero que os haya molado muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!